Vamos a vincular los pasivos o las auras con lo que vienen a ser las mejoras que te trae el juego, es decir, esta lista acá, que tú lo aprendes en la herrería, en el sal de cazadores, en el cementerio, etc. Para esto voy a dar un ejemplo con cada personaje, el palaín, cuando tú aprendas aura de devoción, vas a obtener 2 de armadura adicional por nivel, y la tirante, cuando aprenda su aura de efectividad, va a aumentar su rango de ataque en 100, por cada nivel del aura, en fin. Para esto vamos a este panel de mejoras, y buscamos rifles largos, o cualquier mejora que tú quieras, y colocamos CTRL-C, CTRL-V. Ahora, esto es para el latirante, y para el palaín sería esta cosa acá. Listo. El tooltif, si quieren lo pueden borrar, no hay mucha necesidad de colocarlo, porque es una mejora invisible, es decir, no será visible ese tooltif, y aparte de eso, colocar acá siempre los niveles de acuerdo al pasivo aura que tú tengas colocado. Por defecto, las aura tienen 3 niveles, así que colocamos acá 3, y acá 3 niveles, perfecto. El oro, maera, tampoco importa mucho, esto sí lo pueden quitar, porque si no va a aparecer el icono de abajo, ese numerito 1, 2, 3, que parece cuando tú mejoras el daño de la rueda, bueno, en fin, esto lo coloca en ninguno, y listo. Ahora, básicamente con esto hacemos lo siguiente, y es colocar el efecto. Puedes colocar tu máximo 4 efectos, efecto de daño, velocidad de ataque, puntos de maná, etc. Para este caso, el palaín tendrá bonificación de defensa, y el tirante tendrá su alcance de ataque. En fin, esto le colocamos 100 en base, y 100 por aumento, 100, 206% para la tirante. Como dije hace poco, no importa mucho el tooltif, pero sí, acá, guíense con un nombre para que no se pierdan con las otras mejores que hay en la partida. Y ahora, como dije hace poco, no importa los requisitos, el coste de madera, el oro, esa cosa. Solamente centrarse en sus efectos, y nada más. Ahora, básicamente con el tirante hacemos una cosa un poco interesante. Y es que este valor de acá arriba, tiene que colocarlo el alcance de arranco total de tirante. En este caso, 600 más 300, porque son tres niveles, serían 900. ¿Y por qué? Porque el alcance de ataque está vinculado con esta cosa acá. Un ejemplo, los fusileros. 400, 600. ¿Por qué? Porque acá también está 200. Y con el paladín, acá tú colocas bonificación de defensa, colocas el pelear que tú quieres. En este caso será 2 por nivel, 2, 4 o 6. Ahora sí, tenemos nuestras mejoras, y falta vincularnos. En la organigrama, colocamos acá, el del paladín, y de la tirante. Bueno, aparte de ultravisión, tendrá esta cosa acá. Perfecto. Bueno, ahora vamos al detonador. Muy sencillo el detonador, nada del otro mundo. Básicamente es unidad. Aprende una habilidad. O no, aquí el mejor hecho. Acá un if-ten-else. Un hebre. Y acá hacemos lo siguiente. Y es un if-ten-else cortito. Colocamos acá. Si la habilidad que aprende es igual a hora de devoción, entonces, la mejora del paladín, en este caso es Research, aquí está. La mejora del paladín se va a colocar en nivel 1, 2 o 3, para el propietario del paladín. Ahora mismo, en lugar de aura de devoción, sería aura de efectividad. Y listo. Colocamos acá esta cosa. Esto no se cambia. Y tenemos ya nuestros pasivos, nuestras auras, vinculadas con las mejoras del juego. Ahora sí, a guardar la partida. Y a verlo en acción. Bueno, aquí estamos en la partida. A ver en acción, las auras o pasivos vinculados con las mejoras. Pero antes de comenzar, es que esta mejora, si tú lo tienes para otras unidades, también las unidades van a recibir esa mejora. Ejemplo, las espadachines tienen esta mejora de la armadura que da el paladín, con su aura de devoción. Aprendo este poder, pasar de 8 a 10, y las espadachines de 2 a 4. Aprendo esto otra vez, 10 a 12, 4 a 6. Y básicamente así. Así que tengan en consideración eso. Porque la mejora no es para una unidad, es para el jugador completo. Ahora, con Mora y Tirant. Mora no tiene la mejora de la aura de efectividad, pero Tirant sí tiene esta mejora. Voy el aura nivel 1, y tengo ya 700 de rango. Mora no tiene esto. Aunque aprendan la habilidad, no va a pasar nada. Porque la mejora está solo colocada para Tirant. Ahora, esto a nivel 3, y pasa de 700 a 900. Mientras que Mora, no pasa nada con su ataque de rango. Y con esto, concluimos el video de hoy. Así que gracias por ver y escuchar, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.